El Centenario del Ejército Mexicano 13, fecha en que conmemoramos el Centenario del Ejército Mexicano. Preside en este evento el licenciado Manuel Velasco Coelho, Gobernador del Estado de Chiapas. Hombro con hombro al lado de nuestro Comandante Supremo y con las demás autoridades federales, estatales y municipales. No lo duden, seguiremos velando por su seguridad. Con idéntica entrega las mujeres y hombres de uniforme rápido actúan en las grandes contingencias nacionales, donde en el imprevisto de cualquier índole hay desdicha colectiva, se hace presente en nuestra institución en apoyo de quienes lo necesitan. Nuestra perspectiva es de modernización y afanosa búsqueda de la excelencia, sin perder raíz e identidad, objetivos y eficiencia. Por nuestro origen, trayectoria y sobre todo por el derecho de la sociedad a estar informada, nos incorporamos con determinación y buen ánimo a la cultura y obligación de la transparencia. Con una inédita apertura que sólo la propia índole de nuestros asuntos nos circunscribe y la prudencia aconseja. Una relación estrecha y franca con el plural y dinámico Congreso de la Unión garantiza a México el conocimiento pleno de quiénes somos, qué tenemos y hacemos, de cómo nos adaptamos y actualizamos. En la Secretaría de la Defensa Nacional existe un pleno sentido de cooperación y coordinación con las demás instituciones de los tres órdenes de gobierno. Al ejército actual se han venido integrando más y más mujeres con un espíritu abierto, moderno, competitivo y enérgico. Así ocurre en la sociedad y en el mundo y las Fuerzas Armadas no podían quedar exentas de ello. Lo mismo sucede con la convicción y práctica cada vez más acuciosa del reconocimiento y respeto a los derechos humanos de la población civil y hacia el interior de la institución. Aspiramos a que todo lo anterior contribuya a que la sociedad en general continúe manteniendo su confianza en su ejército. Eso nos estimula y fortalece. Los tiempos actuales exigen una institucionalidad de las tropas a toda prueba que dé vialidad a una mejor, más informada, estrecha y abierta relación cívico-militar. Es incuestionable y conveniente que aún en escenarios más complejos la autoridad, los gobiernos en general, la propia sociedad y sus instituciones armadas debemos trabajar y mantenernos unidos. Somos los mismos y servimos a los mismos y elevados fines de la República. Por ello nuestra vinculación e identidad con el pueblo y sus instituciones siempre habrá de encontrar cercanía fértil, positiva y entusiasta. Los soldados somos mexicanos comunes, honrosos sentinelas de la nación. No hay aliciente mayor ni gratificación más apreciada que sabernos y sentirnos orgullosamente soldados de la patria. En este día en que cumplimos 100 años, permitan externar un merecido y justo reconocimiento a la labor desempeñada por cada uno de mis compañeros y compañeros de armas. No sólo me dirijo al personal en activo, también incluyo de manera preponderante a los que han ofrendado su vida por la patria y a aquellos que se encuentran en la hora honrosa y digna situación de retiro y que siempre, incondicionalmente, respondieron a México. Vendrán tiempos mejores para México, estoy seguro, porque es lo que desean todos los mexicanos y para ello se encontrarán unas fuerzas armadas leales, preparadas y prestas para servir a nuestra guerra. A mí me causa, y el deseo de servirle a mi país, la meta de mi vida. Soy soldado, porque me siento orgullosa del uniforme que porto. Con el rodar de las piezas y el trotar de los caballos, desearé salir tras ellos al lugar a donde marchan. A mi general de división diplomado del Estado Mayor, Cuauhtémoc Cantúnez, comandante de la séptima región militar. Muchísimas gracias. Quiero saludar a cada uno de los distinguidos miembros del Presidium y de manera muy especial felicitar a cada una y a cada uno de los integrantes, de los miembros del Ejército Mexicano, que día con día hacen entrega total de sus vidas a la causa de México. Mi mayor felicitación para cada uno de ustedes. Si alguna institución hay en nuestro país con la disciplina y el valor que se requieren para defender y proteger a la patria, sin duda es el glorioso Ejército Mexicano. A lo largo de 100 años, así lo ha demostrado y por ello se ha preservado como una de las instituciones más respetadas por todas y todos los ciudadanos. Por eso, en este día, en esta gran fecha, es un honor reconocer su lealtad en la defensa de la independencia y la soberanía de México. Día con día, las y los militares hacen labor de equipo con la sociedad y con los tres órdenes de gobierno. Hacen equipo para fortalecer la seguridad interior, para resguardar las instituciones patrimonio de todos los mexicanos y para realizar grandes obras sociales. Pero sobre todo, Chiapas reconoce ampliamente su papel en la ayuda brindada cuando hemos tenido casos de desastres naturales y en la reconstrucción de las zonas afectadas. Ahí, siempre ha estado presente el Ejército, salvando vidas y reconstruyendo ciudades. Por eso también, les estamos muy agradecidos y admiramos su organización, pero sobre todo su eficacia y compromiso con la población más vulnerable. A nombre del pueblo y gobierno de Chiapas, reciban nuestro especial reconocimiento y respeto. El Ejército Nacional y la Marina Armada de México, que son muestra de lealtad permanente y de gran institucionalidad, aplaudimos sus acciones a favor de la paz social y su solidaridad permanente ante quienes lo requieren. Hoy, en este solemne acto, refrendamos el compromiso que hicimos el día de ayer en la Confederación Nacional de Gobernadores. Contar con un país más seguro, con mejores y más modernas instituciones, con menos desigualdades y con una visión de futuro. Desde Chiapas, felicitamos y reconocemos a todas y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales. Distinguidos miembros del Ejército Mexicano, este gran día del calendario cívico de México, refrendamos nuestra voluntad de colaborar en el ámbito de nuestra competencia con el Ejército Mexicano. Su presencia en Chiapas, señor General Antunes, fortalece nuestro espíritu de servicio y nos alienta a seguir trabajando con orden y con disciplina. Muchas felicidades al Ejército Mexicano. Para los estudios de Argentina, cuatro cortes, que hay, como se ponen de puntuario, y pies, y su tubo cayó, y una cabase. Lo que hace más. Pero, una, se ve aquí una vira filosófica, se va a hacerse como un cargador de 20 casquichos, es un arma individual. ¡Suscríbete al canal!